Estaba yo en la cama pensando ¿Qué va, visajoso? Yo no sé quién fue el que se inventó la palabra, no se puede Pero ese man hay que darle una patada en la cara Todo el mundo habla con temor de que no pueden Y el que no puede, no puede Pero el que cree que puede, puede Es decir, somos los que pensamos Yo pienso que voy a lograr mis sueños, lo voy a lograr Si pienso que no, no lo voy a lograr Buscando la luz natural ¡Oh! La encontré ¡Qué maldito! Y me decían como que No, pero ese man debería estar con esa vieja, esa vieja es bonita Y yo ¡Wow! O sea, uno va a estar con una persona porque es bonita o bonito Y aguantárseles las pendejadas O sea, yo por eso siempre he sido parce de alto rango Bonita o bellita o normal, pero que sean Que aporten, que sean buenas, que sean Que me ayuden a ser mejor Cojan una hoja Lápiz, lapicero Escriban sus sueños, sus metas A corto, a mediano, a largo plazo Que cuando ya lo escribes Ya empezaste a materializarlo Let's go Let's go ¡Oh, se puede! ¡Oh, se puede! ¡Oh, se puede! ¡Oh, se puede!